Acción Acción, ven con la botella, que a mí no la dejaste Me cago en la puta Alcohólico de mierda Otra vez, empezá, ¿cómo era? Ah, después El que huele, ¿cómo era? El que huele alcohólico ha ido Pero como todo tiene una Una razón de ser Una explicación Aclaremos que No soy dado a dar explicaciones Detesto dar explicaciones Detesto que me las den Pero si las dan Paso de ellas Señoras y señoras Hoy es una ocasión muy especial ¿Por qué? Dado que el lunes Es un nuevo aniversario del natalicio Del somorbuco ibérico Del señor que huele alcohólico Entonces hoy no hay un día especial, el día especial será el lunes Hoy es un día especial porque hoy lo puedo ver Lo puedo abrazar y besar y desearle feliz cumpleaños Y darle Y aunque tome la botella es entera Y aunque me la tome yo me voy a dejar Y darle mis congratulaciones Porque el lunes obviamente no nos vamos a poder ver Dado que nuestras actividades difieren de forma diametral Para buscar una Para buscar un palabra Mira, vamos a ver Porque tengo aquí A ver si A ver Mira, no se puede torcer Con un par de cazadillas en la boca Somos quien a que un argentino calle Veo lo difícil Va a ser difícil Lo metes en una caja de campurría en la cimetera Hay fotos de esto, ¿no? Porque las cazadillas estas No es que son cazadillas Que vas a la panadería y las compras Así por así Primero, nunca las vas a conseguir en toda tu vida A menos Que tengas un acercamiento especial Con Nancy Intriago López Alcántara de Borbón Borbón no, que es hermana mía O sea, que de Borbón no Que Borbón Si hay un Borbón en la mi familia Pego una patada en el culo Me cago en Dios ¿Qué? ¿Qué? Borbón La hermana del señor que huele al culo Nancy, muchas gracias Muchísimas gracias Y nada Vamos a atacar Vamos a Coge una Vamos a probarlas La verdad que salga Yo ya probé Abrimos la cidrita para festejar Sí, porque Nancy esta vez he hecho poco anís La otra vez casi me tumba Se me llega a parar el agua de cien Yo tengo que agradecer Porque esta botellita me la regalaron para ya Tiempo Cinco de diciembre Para mi cumpleaños me la regaló la Paulina Muchas gracias Paula Por si algo en día ves Esto Nuestra mamarrachada Semanal ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Junto aquí al señor que huele al culo Y vamos a probar esta casadilla Tiene la pinta Es espectacular Ya probé yo La casadilla de tu hermana No me puedo creer que habías callado la boca Nancy, parme más Impresionante, Nancy Anusilante A azulinante A azulinante A bueno Eso Hay caciplado en sidra de hielo El corcho está muy lindo Esto lo voy a guardar para Para usos personales No, boludo El corcho Ah, yo decía la botella Se lo voy a guardar para Paula Que Paula Colecciona Corchos de sidra Y si lo usos Para usos personales Pero de sidra natural Imagino Ah, bueno Pero el corcho está muy lindo El de la viuda Bueno Salud y pesetas Un par de buenas tetas Y feliz cumpleaños Gracias, al lado Béba, de un trago ¿Cómo ves eso ha sido un trago? Saborealo, tío Disfrútalo Estoy saboreando Está muy rico Espectacular Mantequina Está muy lindo Está muy rica Me gusta más esta que la otra ¿Cuál era la otra? Mil Mil ocho ochenta Mil ocho sesenta Bueno Lo que llevas de otra día Era del Gaitero A mí no me gustó A mí no me gustó No, no voy a tener que ser para mal Pero No Era como gorda, ¿no? Tenía otro paladar Diferente Otro bouquet Así se dice Se dice bouquet Ahora es fino El señor El señor bouquet ¿Qué es bouquet? Me hace acordar los insos Cuando muevo el tabernero Garage El señor francés Le dice garage ¿Qué pico ya tiene? Atrás tenemos el cuetón de les travieses Coño Coño Redios Y ahí detrás ¿Qué tienes? A ver si vas aprendiendo algo El pico pierdo Sí señor, ahí está Ahí está Es de pico pierdo No tenemos que subir Donde están aquellos Ni en pedo Creo que ahí quiere buscar el camino por ahí ¿Eh? ¿Por donde van aquellos? No señoras Nos vamos hasta la calavera Aqueles el camino Bueno, que yo te llevo Que yo te guíe Yo con tus joyas me guía Generosa con el relleno Una masa espectacular Nancy Ya te puedes cazar Otra vez Me voy a ir a compartir con hoy A los alfajores que me diste A ver, para que los pruebe A ver si la... A ver A ver si se llena Voy a dejártela grande para ti Señoras y señoras En este nuestro Centésimo, cuadragésimo Séptimo, octavo Creo que es Diálogo de Vesugo En un día tal como Ocho, nueve, once Doce Si pasamos mañana De tu cumpleaños Boludo Tendrías que saber ¿Qué día es hoy? Doce Doce de diciembre De De Xenetu Del año 2022 Xineru Y dale con el Xenetu De Xineru Del año 2022 Era de nuestro querido Bienamado Nunca bienponderado Jamás tan bien enaltecido Todo glorificado Por todo Por la eternidad Sagrado Señor Jesucristo A la mierda Si están rica No desprestigies Que están rica Después Si te pega Es a vos Yo no es por hacer La pelota nazi Está muy Muy buena De verdad Bueno Tiro de fácil La pelota No muy herida Sete Me cagó mi manto Que sea sangre No, no cagó Eso decía El borracho Aquel que cayó Que llevaba la botella Viene un bolso Que rompió Y cuando sintió Arrollar el vino Decía El que sea sangre Que sea sangre La sangre de Cristo Estoy llenándome De faragullas Y yo La magra Está muy buena Se deshace Como tiene que deshacerse La azúcar impalpable Justa ¿Cómo le llaman A los gallegos A la azúcar impalpable? Azúcar No, pelotudo Esta es la azúcar normal Y la otra Que se echa a los postres Muy buena Un glacé Un glacé Es del glacé Es del glacé El señor El señor francés Qué delicado Tú preguntaste Cómo la llamas Yo no la llamo De ninguna manera Yo voy para allá ¿Qué quieres? Azúcar entrefino Entrefino Como el fideo, ¿no? Sí No había fideos gordos Fideo fino y entrefino Ni idea No sé De donde yo vengo Para mí, por ejemplo Todo es pasta Los fideos, pasta Claro Y aquí también Los fideos son pasta No, boludo Le digo Voy a llevar pasta ¿Qué clase de pasta? Una raviola Le puedo ayudar Unos gnocchi Unos gnocchi No sabes lo que es gnocchi No, suena me da igual Que por todos robamos Gnocchi es una masa Se hace con Con puré de papa y harina Y se pasa por Y queda como un rulito Espectacular Esa es la base Puré de papa y harina Un chaquín pa' paradigma Pero toma tú todo Tengo que aguantarte Vale, vale Y que vive poco No, pero que yo llevo los gps Que nos va a sacar de aquí Yo conduzco Que ya no me guía Que sepáis que estamos en uno de los sitios guapos guapos de caso Lleva tiempo que nos veníamos por aquí Unos añinos Pero todavía no fui quien ha quitado la mierda que pise aquel día Y lo tengo grabado Hice una entrada apoteósica en la braña Metió la pata pero en una torta Y fresca Sonaba Sonaba Chof Para que Acá tu ajo Menos mal que los buenos amigos Aparte de grabate y descojonarse Te animan diciendo que te va a tocar la lotería Debajo Adetrás de estas cabañas de ruida Hay un bosque ¿Cómo se llama el bosque? El purupinto Está por ahí mi padre El purupinto Todo hacia para allá Tiene cada nombre Más Qué buena Viuda de Ángelón Y hay una litografía De una señora mayor Poco tétrico 1947 1987 Igual yo cuando se fundó el hogar No lo sé Será Porque si se murió En esa época Cuando el viejo de Ángelón ¿Dónde metiste el corcho? Me lo metí en el agujero Me lo metí en el agujero del Ay, qué felicidad de sitio Joder Un poco más Bueno, a ver qué queda Un respaldo Estoy borracho Vale Deja para ti Un culín Un culín Ahora podrían hacer Un poquito más grande La botella esta, ¿no? Sí, ya Ya sabía lo que te iba a costar También ¿Cuánto ha dado? ¿50? ¿50 qué? Centilitros No, no Ah, a ver Menos Menos, menos Mira, chaval Información nutricional Por 100 mililitros Pero no dice Ah, acá está 37 37 Centilitros Centilitros Bueno 375 mililitros Como una lata De gaseosa De Coca-Cola Una lata Tiene 330 Esto un poquito más Que una lata Mierda Pero pega 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 Pega, pega ¿Qué estás notándolo? ¿Cuánto alcohol Dices que tiene? Nada 10,5 No oye mucho Para una bebida de este tipo No oye mucho Si fuera cerveza A diez y pico ya Y faltábamos los dos Pero esto Daríamos a los abrazos Y a los besos Vamos a procurar Que no pase nunca Cuando vayamos a cerveza Estudio La amistad esa Tú Tú Yo Ya me apagó Yo que A pesar de lo que parezca No bebo Piso un coche Y me mamo No bebe No bebe Fuera No bebe fuera Es verdad Lo fuera no bebo En casa bueno Lo normal Lo normalito Porque pilla Cuba Libre se va rondando Y como que vamos Mira como canta El pasareno Estaba queriendo decirnos algo Está durando mucho este vídeo Va a lanzar cabajo Va a lanzar cabajo Va a lanzar la mierda Estaba hablando de muchos vídeos 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 Tienes que hacer una cuesta de pago en Youtube Que traba o no A ver Cambia un poco la yud Para pasar alguna No se me duca más No se me duca más No se me duca más No Tengo que bajar A que haya cabaño Dice La yud La riego dice La yud Hablan asturchales Falan asturchales El señor acá Que huele alcohol No te va a arreglar No te da vergoña Espectáculo el tipo Es un espectáculo Si me ducas ahora mis tiempos Gateando Y demás Pues no Seguro Con el alcohol Bueno Hago un pequeño paneo Con aquellos rizos Puto cambio climático El cambio climático Le quito los rizos Vamos a Si el tipo era De rizos rubios De rizos Tenía el pelo afro Pero rubio El afro rubio Era este Bueno Este es el entorno Donde nos Encontramos En este momento Un lugar Como diría el viechu Voluptuoso Voluptuoso El tipo preferido Del viechu Las expresiones Típicas Del viechu Que le mandé un mensaje Para donde venimos De estar Le mandé un mensaje Mostrándole El camino Y le saqué una foto Acá al señor Que huele alcohol Pisando el barro Y el viejo dijo Me manda el mensaje Que os dean El viejo no pisa el barro Ni el Viejo pisa charco Ni en pedo Y bueno Aquí terminamos Chisipun Y el viejo no pisa el Y el viejo no pisa el